La Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales te invita a postular a sus programas de maestría en Administración Tributaria o Gestión de las Finanzas Públicas. La maestría en Administración Tributaria tiene por objetivo proveer una formación especializada teórico-práctica en materia tributaria y en los aspectos de económicos, contables y jurídicos vinculados. Esto con el fin de formar profesionales capaces para afrontar con eficiencia los retos que son propios del ámbito de la política fiscal, la gestión tributaria y aduanera y la asesoría fiscal dentro de la Administración Pública o del sector privado. Por su parte, la maestría en Gestión de las Finanzas Públicas es un programa que propone un estudio multidisciplinario con énfasis en economía, finanzas y gestión presupuestaria gubernamental, centrada en el refinamiento de los conocimientos, actitudes y destrezas que son útiles para liderar los procesos de gestión y modernización de las finanzas públicas. Somos IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado. Postula ya.